El gobierno tradicional de Lomas de Vacum al respecto al gasoducto, Martín, ¿cuál es su posición al respecto de lo que viene? Porque sigue todavía en lucha legal la cuestión del gasoducto, Martín. ¿Para ustedes van a seguir con esa lucha? ¿Siguen en pie de defensa al respecto? Sí, así es. La postura de Lomas de Vacum es la misma. Bueno, siempre Lomas de Vacum ha manifestado que no está en contra de lo que es la obra en sí, en su totalidad. Simplemente a lo que le corresponde como nación ya que los 485 mil hectáreas que mantenía amparado el juzgado séptimo del distrito, pues ahorita ya en esa instancia ya se terminó, pero pasa a la otra instancia. Pero Lomas de Vacum ha sido muy claro, ¿no? Siempre ha querido las mismas garantías que los diferentes municipios. Las garantías de seguridad que debe de tener una obra, ¿no?, de esa magnitud y la peligrosidad que tiene. A todos los municipios los ha respetado, ¿no?, al no pasar tan cerca como a nuestros habitantes, ¿no? Y pues prácticamente ponen en riesgo la vida de 20, 30 mil yaquis en todos los ocho pueblos, ¿no? Y pues la postura sigue igual. ¿Van a estar en contra entonces del gasoducto ustedes? Así es. En tanto no se cancelen los contratos leoninos que ha hecho la empresa esta del gasoducto de Guaprieta, pues la lucha sigue igual, ¿no? Pues el contrato es prácticamente casi similar a lo que hicieron con el gobierno mexicano. Lo mismo hicieron con la nación yaqui. Pero en esta ocasión, pues, López Obrador ya hizo un acuerdo con estas empresas, ¿no? Pero es independiente a lo que es la nación yaqui. La nación yaqui se rige bajo su sistema normativo interno y tiene, pues, todos sus derechos fundamentados, tanto nacional e internacional, y pues se tienen que respetar, ¿no? Bajo su... exactamente sus leyes, pues, sus leyes propias. Así es. Y, por lo tanto, dice usted, se rige bajo sus leyes propias, se tienen que respetar y, por lo tanto, tienen que respetar que no van a estar... No va a haber nada que los convenza que estén a favor del gasoducto, porque ya anunció López Obrador que le dirá a Olga Sánchez que vea... o que haya un acercamiento con ustedes. Para ustedes es, dice, no rotundo. Entonces, Martín Valencia, ¿cuál es la propuesta a ustedes alternativa a esto? ¿O es un no ya definitivo para cerrar? Pues el trazo que tienen ahí es un rotundo no. Más si se quieren acercar y buscar la alternativa que ha dado el pueblo de Loma de Bacum, adelante, ¿no? El Loma de Bacum ha dado su postura bien claro. ¿Cuál es la alternativa? Hay dos opciones, ¿no? El plan B que ellos traían trazado desde un inicio, que es el plan B, es sacarle toda la vuelta al territorio de la tribu Yaqui. Y el plan C que surgió después de que empezaron a construir, que es pasarlo por la calle 300 directamente al parque industrial, por la insistencia que tiene el municipio de Cajeme, ¿no? Que el pueblo de Loma de Bacum no entiende desarrollo, que el pueblo de Loma de Bacum está trazando el desarrollo. Pues nosotros le decimos que no. Claro que estamos de acuerdo con el desarrollo, claro que tenemos, estamos interesados en que haya desarrollo, y que haya desarrollo dentro de la comunidad también. Pero no tienen por qué afectar a las comunidades indígenas directamente, ¿no? Y queremos las mismas garantías. ¿Por qué lo afectaría? Para recordar a la gente, ¿qué es lo afectaría? ¿Por qué es el retundo no de ustedes? ¿En qué se basa? Nosotros siempre hemos dicho, y le hemos dicho directamente a la empresa, ¿por qué a Hermosillo no entra? ¿Por qué les pasa como a 20, 30 kilómetros de distancia? ¿Por qué a Guaymas no entra? Y Guaymas es uno de los municipios que va a recibir... Por eso, ¿pero es por seguridad? ¿Cuál es el argumento de ustedes en no? Así es, es por seguridad. No le están dando las mismas garantías de seguridad como los diferentes municipios. Cajeme pregona que tiene mucho desarrollo, Cajeme dice que esto y que aquello, pero les pasa a 20 kilómetros también de distancia, y a la tribu yaqui no, a la tribu yaqui les pasa por la orilla de sus viviendas. ¿Y ustedes temen una, no sé, alguna afectación, alguna posible catástrofe? Así es, inclusive casi me pongo a asegurar de que esa obra fue hecha para destruir a la tribu yaqui, por el material que van a transportar. Pues se mantiene lo mismo, ha sido el mismo discurso desde cuando empezó hace, ¿qué? Dos años, tres años, más o menos esto. Así es, es muy difícil de entender de que le den la vuelta al pueblo de Loma de Vasco. Muy bien, pues ahí está su postura. Como nación yaqui, el empresario dice, tiene otra postura, y el gobierno federal dice que va a estrabar estos acuerdos y quiere lograr esa distensión. Veremos qué es lo que ocurre. Nos quedamos con eso, Martín. Muy bien, gracias. Gracias. Ojo, y ahí están las tres posturas. Ya la escuchó usted, desde la mañana dice, bien, Duarte, el presidente va a mandar a Olga Sánchez-Corteros, y los yaquis insisten en lo mismo. Es por seguridad que no lo quieren, porque nos pasa, dice, por las orillas de las vivientas. Aguas con esto, ¿eh? Todavía tres años, ya hace como tres años, y no se destraba. Cuidado, ¿eh? Otro punto rojo en Sonora. Volvemos con más la reforma al unison. Lisette Vázquez, perdón, Lisette Amador. Y viene por acá la cónsul del gobierno de Estados Unidos. Estará aquí en el estudio. Nos trae un anuncio muy interesante, ojo, porque nos va a comentar una beca para Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos está regalando y que está, pues, prácticamente patrocinando para emprendedores. ¿De qué se trata? Esté muy al pendiente, porque su hijo, usted, el joven, alguien que usted conozca, usted que nos escucha, puede ser ganador de este, de esta, vamos a decirlo, oportunidad, ¿eh? Volvemos. Defendió la búsqueda de la verdad como un objetivo. Y tra...